Después vamos a tener, como vos hablabas del bronce, vamos a tener figuras, por ejemplo, dentro del Museo Mitre vamos a encontrar también la figura de Bartolomé Mitre que está, como dijimos, de Correa Morales hace un estudio muy detallado del vestuario, de la forma de vestir, incluso de la forma de vestir personal, individual de cada personaje cómo se vestía Mitre, ya de Mitre tenemos más documentación fotográfica, porque ese es otro problema del escultor cuando no había fotografía hay ciertas ventajas, que hay más margen para la imaginación del artista si bien se basa en medallas o en pinturas, pero cuando aparece la fotografía, retratar a un personaje tiene su parte a favor y su parte en contra, a favor que tenemos más documentación gráfica en contra que la gente ya lo conocía a través de agarrotipo y de fotografía y después te critica, como pasó con el monumento a Sarmiento y como pasa ahora, cada vez que se inaugura el monumento a Alfonsina acuérdense la controversia de Orio de Alporto, cuando se inauguró si era parecido o no era parecido no hubo otros Alfonsines que no llegaron a Final Feliz, que no se presentaban, por ejemplo, de Antonio Oriana porque estaba muy filmado, muy visto en televisión, es difícil Orio de Alporto se defendió diciendo que cuando televisaron la inauguración del monumento a Alfonsina había estado iluminado de una manera que no era la que él prefería pero bueno, hubo mucha discusión lo digo en relación a, estamos hablando del retrato de tipo realista de un personaje que ya fue fotografiado como Mitre aquí estamos justamente el monumento a Carlos Tejedor que también, lo que vos mencionás que durante mucho tiempo, vos sabés que sos un conocedor faltaba la alegoría de su base del pedestal claro, exacto esa es la actitud de la figura y vemos también la importancia del textil tanto en la alegoría es decir, un concepto abstracto expresado con una figura humana vemos que el textil es muy importante por eso decimos que Correa Morales es más romántico que neoclásico y también en el homenajeado ahí vamos a encontrar también como dijimos en el encuentro del cementerio de la Recoleta de hace un par de sábados los tres materiales más importantes del escultor de la época que eran el bronce, el granito y el mármol esa trilogía nos va a hablar de materiales de diverso origen el mármol, origen europeo, en general de Italia granito, que ya habla de nuestras propias canteras en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Córdoba, La Rioja, el granito para revestir el abase, por lo general y el bronce que también es importante porque empezamos a tener nuestras propias fundiciones al principio muchas de estas esculturas se fundían en arsenales bueno, en fundiciones del Estado y después empezamos a tener nuestras propias fundiciones y también muchas se mandaban fundir a Europa pero empezamos a tener nuestra propia producción de Carlos Tejedor entonces tenemos esa visión de naturalista, realista no de belleza idealizada sino Correa Morales se documentaba como decíamos rigurosamente que está en el entorno como vuelvo a decirles por si lo quieren ir a ver hemos ido con nuestra clase pública hemos llegado después hay que decir para qué lado agarrar desde acá porque hay tanto para ver pero está en el entorno del jardín japonés entorno del jardín japonés bueno, yéndonos al interior del país para mencionar en este apretado análisis para los que nos ven también por video decir que tenemos pocos minutos para hablar de cada autor por eso esta extremada síntesis tenemos el monumento a Gregorio Funes de Anfunes conocido popularmente por la calle que le da homenaje aquí en Buenos Aires hay una tesis si alguien se quiere interesar por el personaje la remito a la tesis de doctorado de una investigadora que es Lida que es una doctora en historia que analizó la historia de la Iglesia Argentina Miranda Lida que hizo un trabajo sobre el de Anfunes que está publicado para no anclarnos en el personaje analicemos brevemente la obra hay una parte arquitectónica importante que está constituida por esta columna que la podemos dividir en el basamento y luego el pedestal propiamente dicho que nos va a servir como soporte de esculturas de bulto que son alegorías ya dijimos conceptos abstractos representados con una figura humana y las placas que vienen a posteriori que van a homenajear al personaje pero a partir de la inauguración del monumento de manera tal que también nos va a dar cuenta de estilos que se van a desarrollar a posteriori Parque Sarmiento Córdoba en un lugar que es preponderante muy recomendable también está estudiada la indumentaria el de Anfunes recordemos que es un personaje que tuvo una gran importancia en la época de nuestra independencia como una gran parte del clero es decir la mayoría del clero va a defender la monarquía española porque eran de origen español y la iglesia misma no estaba muy de acuerdo con esta influencia de la revolución francesa en América pero nosotros tuvimos muchos miembros muchos presbíteros que apoyaron y que está suficientemente estudiado para que hablar del asunto que estuvieron en el origen de nuestra revolución de mayo y proceso independentista bueno entonces la base es de granito y encontramos que ahí más que nada quería referenciar una imagen en el interior del país yendo a a Buenos Aires a otros personajes en el hospital de clínica que también está en una importante transformación la plaza Jusei en la actualidad vamos a encontrar el monumento pirovano también estudiado detalladamente el vestido pero en la conformación actual nos falta el relieve de abajo que es muy importante el relieve el relieve que nos pusieron en otro monumento exacto muy bien si si está desplazado claro no se perdió pero no forma parte del entorno ¿se puede poner en otro monumento? bueno se pueden hacer muchas cosas ¿susieron como un monumento a Colón? claro 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 ¿la razón? ¿sienes razón? no habrá tendrán sus razones siempre hay una razón para trasladar el monumento a Colón hubo razones también pero siempre habrá razones pero es como desarmar un monumento habrá razones yo no sabía que era parte del mismo claro ¿ves? por ejemplo ya está recuerdo ese antopelio pero que era por ¿que era parte del monumento? claro bueno bueno por eso eso también cuando sacaron los los famosos menires de Tafí del Valle que los pusieron en un parque todos juntos y que sacan del entorno eso de cambiar del entorno un monumento se ha discutido mucho lo que les quería decir con respecto al relieve que es una gran época de los relieves que nos ilustran de hechos científicos ¿no? es un tema interesante porque es medio nuevo para la época y en el campo de la medallística era una época que se acuñaban muchas medallas que nos hablaban de los avances de la ciencia el otro día leí un artículo de un numismático que hizo un análisis de la medallística hospitalaria que nos muestra intervenciones quirúrgicas así como esta mañana escuchaba a Cormillot que hablaba de cómo ahora se estudia mucho a través de las teleconferencias cómo se hace una intervención quirúrgica un bypass esta era una época que la medalla y el relieve también iba a empezar a mostrar técnicas quirúrgicas que si uno fuera cirujano puede comprender el mayor detalle como uno es un lego en la materia ve simplemente una mesa de operaciones y no más que eso ¿no? pero es interesante tomar en cuenta esta cuestión la medalla hospitalaria bueno hubo otros trabajos de Cafferata y de Correa Morales que no están en el espacio público pero los menciono porque como no podemos ver la obra de Cafferata por falta de tiempo acá le ponemos al personaje Francisco Cafferata que considerado el primer escultor que hizo una escultura aunque fundida en Italia que es el esclavo formado también en Florencia y que era amigo de Correa Morales y que marcó también su juventud porque va a suicidar entonces de algún modo marca un carácter dramático que se suicide siendo un joven Francisco Cafferata yo recuerdo como un paralelo un poco caprichoso el suicidio del gran amigo de Picasso de juventud ¿no? que también es la misma época justamente estamos entre fin de siglo XIX y principios del siglo XX que también va a impactar mucho en Picasso y lo va a recordar hasta toda su vida vale impacta en el periodo azul pero después estaba leyendo las memorias de su secretario de Zabartes vieron que se reeditaron ahora que él cuenta como lo impactó el suicidio de su amigo de juventud le hago el paralelismo entre Picasso y en el caso este de Correa Morales respecto de Cafferata Cafferata un autor importante porque también tiene otros monumentos en el Gran Buenos Aires ¿no? que son considerados los primeros monumentos hechos por un por un argentino también experimentó con el relieve acá viene la influencia de Uteil que les dije que que se llamó un francés en el último cuarto del siglo XIX para que retrate a los próceres argentinos no nos olvidemos cómo era su imagen y eso sirvió como modelo de su etapa formativa de Correa Morales entonces hay un relieve también en mármol él trabaja en el relieve como les dije ustedes ya lo saben porque tienen el libro acá in situ pero ustedes para los que no ven el video también que sepan que el principal la principal referencia bibliográfica que estuvimos detallando es el libro que editó la Academia Nacional de Bellas Artes con un estudio preliminar de Julio Pairó prólogo de Noel y de su hija y de su hija que efectos que sepan la Academia Nacional de su hija y de su hija que sepan y de su hija de la Academia Nacional